Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, aquí vuestro canal de YouTube favorito, suscríbete que es gratis, el palo de Relsenbrink. Vamos a analizar los cuatro duelos de cuarto de final de la Europa League, la segunda competición europea por excelencia, que nos ha dejado cuatro eliminatorias muy, muy interesantes. El Sevilla, el seis veces campeón de esta competición, se va a enfrentar probablemente al gran favorito que es el Manchester United, que ojo, ha eliminado por el camino al Barcelona, al Betis y ahora por tercera vez consecutiva vuelve a España para enfrentarse a un rival de nuestro país, sin duda la eliminatoria estrella. La Juve, también favorita ante el Sporting de Portugal, pero cuidado, porque los lusos eliminaron hasta ahora al líder de la previa al Arsenal y qué golazo nos regaló el bueno de Pedro González, eliminatoria apasionante, una Juve que parece resurgir de sus problemas institucionales. Los otros dos duelos también son bastante emocionantes y vibrantes, porque vamos a tener por un lado al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que está enderezando sin duda el rumbo del conjunto alemán, enfrentado a la gran revelación de este Europa League, que es el Union Saint-Gélois, ese conjunto belga del que otro día hablaremos, conjunto súper modesto que se ha colado entre los grandes de Europa. Y finalmente tendremos el duelo, que es la repetición de la final de la Conference League del año pasado, que es un vídeo que tenéis también aquí en el canal, que si bajáis un poquito lo podéis volver a revisitar. La Roma de Mourinho enfrentado al Feyeno. Cuatro duelos increíbles que contaremos aquí, en el Padre de Sembri. ¡Hasta luego!